La Dirección General de Aeronáutica Civil trabaja en la expedición de nuevas licencias para operadores de drones, así como en un proyecto para capacitar a controladores aéreos, inspectores del organismo y personal de ASA. El titular del organismo, Gilberto López Meyer, informó que dicho documento no permitiría a los pilotos volar aviones comerciales, toda vez que serán medidas específicas para estos aparatos. En abril pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió la circular que sustituye la emitida en el 2010. Este documento es de observación obligatoria para todos los operadores civiles de esas naves. Señaló que los aparatos que pesan menos de 2 kilogramos pueden ser operados sin necesidad de requerir autorización de la Dirección General, pero si se usan para actividades comerciales, deben de contar con un seguro de daños a terceros, entre otras condicionantes. En la entrevista, López Meyer comentó que ya se han reunido con 15 empresas operadoras de drones que están interesadas en el proceso de regularización. Precisó que dichas compañías se dedican a publicidad, transporte de medicinas, topográfica aérea y fotografía aérea. En otro tema comentó que será a finales de este año, cuando se dé a conocer el proyecto para capacitar a controladores aéreos en las instalaciones de aeropuertos y servicios auxiliares, así como a personal de este organismo. Con información de Agencias Paleo Economista TV, José Alberto García.